Bueno, se han tenido que preguntar por el caso de Lotoki. Estamos enterados que fuiste a la Fiscalía, ya está declarando. ¿Cómo está toda la causa esa? Bueno, la verdad que hoy estuve, me presenté en el horario que estaba citada por la Fiscalía y ya hubo algunas anormalidades. El perito, representante de Lotoki, llegó dos horas tarde, ya con confusiones y con cosas que a uno ya lo predisponen mal. Y fue muy duro hacer una exposición de lo que pasó en aquellos años y ser revisada, aunque la doctora Forense, la que representa la justicia, me revisó y me atendió muy bien, el perito de Lotoki, ni una pregunta. No sé eso qué significa. Para mí no es bueno que un perito no me revise, no escuche, no pregunte. ¿Que le da lo mismo o está todo arreglado? ¿Tenés esa sensación? Sí. ¿Y cómo fue estar ahí de vuelta, recordar todo ese proceso? Me salí muy mal, me bajó mucho la presión. Me estaban esperando los chicos de LAM y me llevaron a casa de lo mal que me sentí. ¿Cómo pensás que va a ser todo esto? A nivel judicial, ¿no? Pienso que no se iba a poder escapar porque además cambió el gobierno y todos sus contactos se dieron de baja. Pienso. ¿Tenés que haber justicia en esta etapa? Ya no hay porque estamos todas enfermas y hubo muertes. Pero por lo menos no va a seguir lastimando a nadie y llenándose los bolsillos. Pero ojo, que van a tener una noticia. Dentro de poco se va a descubrir que hay otra persona que lo está suplantando y haciendo negocios con él. ¿Siguen operando? Sí. Él en la cárcel y otra persona en su nombre. Qué fuerte, ¿no? Manejado por la mujer. Bueno, eso se va a hacer de pronto entonces. Sí, sí. ¿Y vos cómo estás? Es una información de mi abogado Cazorla. Bien. Que me dijo, no, yo estoy bien con mucha medicación, con medicación oncológica que no es agradable. Porque, bueno, pero es lo que me toca y por suerte lo puedo contar.